Yo soy Juan el Venturero Que vengo de la montaña Y me traigo viajando a su mamá Se me humillé en la baña Anillo recién nacido Todos confes en un como Como no tengo nada Te ofrezco mi corazón Y me traigo viajando a su mamá Que es el disco Yo no tengo nada